En el nuevo episodio de Ladybug, no todo es lo que parece. A veces es mucho peor. Lila Rossi ha vuelto a ser acúmatizada, ¿sí? Ahora es camaleón. Ladybug, cuidado. Las apariencias engañan en Ladybug. El sábado a las 11 menos 20 de la mañana en fin del Super Power de Disney Channel. ¡Marinette, cuidado!